Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo realizado por el equipo humano de Clubes del Mundo. En la ciudad de Novi Sad, situada al norte de Serbia y a las orillas del Danubio, tiene su sede el FC Boivodina. Es, sin duda alguna, uno de los equipos más importantes de la Liga de Serbia. El Estadio Caradorde es el lugar donde la Boivodina disputa sus partidos como local. Es un estadio multipropósito en Novi Sad, la segunda ciudad más grande de Serbia. Después de una remodelación, se amplió el aforo a 15.000 espectadores, todos ellos sentados. Tras esa remodelación, el estadio fue la sede en 2009 del Campeonato Europeo de Atletismo Junior. Anteriormente, era conocido como Estadio Municipal. En 2007, fue renombrado como Estadio Caradorde, en honor a Caradorde Petrovic, el líder del primer levantamiento serbio contra el Imperio otomano y fundador de la casa real de Caradorde Vich. De cualquier modo, el Estadio Caradorde fue en realidad el nombre original del estadio, utilizado desde su construcción en 1924 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El Boivodina de Novi Sad es el tercer club más antiguo de la Superliga Serbia y uno de los clubes más exitosos del fútbol serbio, con dos ligas jugoslavas, dos copas serbias, una copa Mitropa y una copa Intertoto en su país. El fútbol club Boivodina fue fundado el 6 de marzo de 1914, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, en un edificio de apartamentos ubicado en la calle 12 Temeritska. El club fue fundado en secreto, ya que las autoridades austro-húngaras en estrecha colaboración con la administración, prohibía las reuniones y otras organizaciones en la región de Boivodina, poblada por serbios. El mismo nombre del club Boivodina era el nombre de la provincia autónoma que los serbios locales políticamente tenían el objetivo de crear. El club fue fundado por unos cuantos estudiantes de Novisar. Al principio de su creación, el equipo jugaba con brillantes colores azules, sin embargo, pronto cambió a la indumentaria rojiblanca, inspirado por el club checo de la Slavia de Praga. Durante la Segunda Guerra Mundial, el club perdió casi todo su equipo, entre ellos Bosko Petrovic, que murió en la Guerra Civil Española, Milan Simin y su hermano Pera Simin, así como muchos funcionarios del club y aficionados. Los mayores éxitos del club a nivel nacional se produjeron durante el tiempo que duró la República Federal Socialista Yugoslava. Fue en este periodo, cuando el Boivodina ganó la Primera División Yugoslava en 1966 y 1989 y fue subcampeón en 1957, 1962 y 1975. El Boivodina llegó hasta los cuartos de final de la Copa de Europa antes de ser eliminado en circunstancias dramáticas por el futuro campeón, el Celtic de Glasgow, por 1-2 en el resultado global. Dicha eliminación europea se produjo gracias al capitán del Celtic, el mítico Billy McNeil, que marcó un gol en el último minuto del partido. Después de ganar la Copa de Europa ante el Inter de Milán por 2-1 en Lisboa, los jugadores del Celtic aseguraron más tarde que el Boivodina fue el mejor equipo al que se había enfrentado en esa temporada de 1967. En la década de 1960 logra también llegar dos veces en 1962 y 1968 hasta los cuartos de final de la antigua Copa de Ferias Europea. El club también participó en la Copa de Yugoslavia, llegando a la final en 1951 en la que perdió ante el Dínamo de Zagreb. En 1977 el Boivodina hace historia internacional al ganar la Copa Mitropa por delante de los húngaros del Basas de Budapest. Ya en el siglo XXI y con Serbia como estado independiente y desvinculado de la antigua Yugoslavia, el club llegó en 2007 a la final de la Copa Nacional, pero perdió por dos goles a cero ante el Estrella Roja. La temporada de 2008 a 2009 fue un gran paso para el Boivodina, ya que el club logró terminar por primera vez como subcampeón de la Liga Serbia por detrás del Partizán y superando al Estrella Roja. Esta fue la primera vez que equipos no muy tradicionales como el Estrella Roja o el Partizán terminaba entre los dos primeros desde 1998. En 2010 el Boivodina fue uno de los finalistas de la Copa de Serbia, pero perdió nuevamente frente al Estrella Roja. En 2011 el Boivodina volvió a alcanzar la final de Copa y el último partido se vio empañado por la controversia que culminó con los jugadores del Boivodina abandonando el terreno de juego en el minuto 83, después de varias decisiones polémicas del árbitro cuando el partido se encontraba 2 a 1 a favor del Partizán. El Partizán fue declarado ganador del partido y premiado con el trofeo. Y finalmente llega el éxito en el fútbol serbio y en 2014 y 2020 logra hacerse con dos Copas de Serbia. En la final de 2014 vence por 2 a 0 al fútbol club y a Godina. Y este año, en 2020, logra la proeza de ganar su segunda Copa de Serbia ante el Partizán de Belgrado en los lanzamientos de penaltis tras terminar el tiempo reglamentario con un empate a 2. Como curiosidad, pues mencionar que Radomir Kritsch es el jugador que más partidos ha disputado para el Boivodina con 613 partidos. Por otro lado, el máximo goleador histórico del club es el delantero Todor Veselinovic con 586 goles. De ellos, 130 fueron marcados en el campeonato yugoslavo. Todor Veselinovic también fue el máximo goleador de la Liga Jugoslava en 1956, 57, 58 y 1961. Y esto es todo por hoy. Como siempre, os invitamos a suscribiros al canal y os esperamos en el próximo vídeo con una nueva historia sobre algún equipo de fútbol mundial. ¡Hasta pronto, amigos y amigas!